Sistema INRAI, líder en noticias. Siete de la mañana, treinta y cinco minutos, siguen en once municipios de Cundinamarca, ese proceso de reconocimiento catastral en el marco de toda la actualización que adelanta la Agencia Catastral de Cundinamarca a través de su operador Go Catastral. Saludamos en esta mañana a la ingeniera María Isabel Cogua, que muy amablemente nos acompaña para entender un poco más este proceso. Ingeniera, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Muy contentos de estar con ustedes compartiendo hoy. Ingeniera, pues ya varios de los ciudadanos han tenido espacio para conversar con las personas que están en campo haciendo el reconocimiento. Una vez llegan a su predio, ¿qué tipo de información es la que se le debe dar a este encuestador y qué hacen ellos con estos datos que entrega el propietario? Bueno, muchas gracias. Primero que todo decirles que la Agencia Catastral de Cundinamarca, a través de Go Catastral, que es la marca de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, está realizando, como ustedes lo dicen, el proceso de actualización catastral para once municipios de Cundinamarca. Lo que se busca con el proceso de actualización es recopilar la información de los predios y hacer una actualización de esa base catastral que está muy desactualizada. La última actualización que hizo el Instituto Geográfico fue hace un poco más de ocho años, lo que no le ha permitido a los municipios contar con insumos para tomar unas muy buenas decisiones en políticas públicas. ¿Qué nos interesa a nosotros como operador catastral cuando llegamos a los predios? Primero, decirle a los ciudadanos que es muy importante la colaboración de ellos para que podamos contar con la información específicamente de los datos jurídicos, las escrituras, si tienen predios, el predio ha sufrido algún tipo de división, si han hecho englobes con otros predios, si tienen nuevas construcciones que nos permitan ingresar a tomar fotografías de esas construcciones, que nos ayuden a identificar ciertos linderos de los predios que nos encuentran muy bien definidos en la información catastral, tanto en la cartografía como en las fichas, entonces un trabajo mancomunado para poder actualizar esta base predial catastral. Sí, y en el marco de esta necesidad que hay por hacer la actualización, recordemos entonces, una vez ya se encuentra el ciudadano con la persona que le va a hacer la visita en su hogar, ¿qué tipo de información entonces es la que tienen que entregar? Necesitamos que por favor nos permitan la información jurídica como escrituras, planos, planos que ellos tengan de la delimitación de los linderos de su predio, de las divisiones que hayan hecho, la información de compraventas que hayan ejecutado y que de pronto no las hayan registrado, las nuevas construcciones que se tengan para poderlas entrar a medir e incorporarlas en nuestra base catastral y tomar algunas fotografías de los predios. Igualmente por los nombres que tengamos allí de las personas que estén haciendo algún tipo de posesión, de los predios, de ocupación o que tengan algunas mejoras en los predios de estas personas, entonces necesitamos básicamente esa información que los propietarios nos pueden dar. ¿Quiénes son los que están yendo a los predios y cómo hacer un ciudadano para reconocer que efectivamente es un funcionario de Go Catastral? Bueno, muchas gracias por la pregunta para poder aclararle a todos los propietarios de predios. Los funcionarios de Go Catastral van identificados con su chaleco, con los distintivos de la Agencia Catastral de Cundinamarca, de la CAR y de Go Catastral, en chaleco, gorra y camiseta. También llevan el carnet que los identifica como funcionarios de Go Catastral y también tienen una carta de presentación donde están los números telefónicos a los cuales el propietario del predio puede llamar para verificar la identidad. Entonces, con esta información, además de todos los procesos de socialización que se han venido haciendo en los municipios, digamos que los propietarios van a tener como la tranquilidad de que la persona que está allí en sus casas pues corresponde a los que están ejecutando este trabajo. Ingeniera, una vez se hace este proceso de visita en campo, ¿qué es lo que hace que se fije el nuevo avalúo sobre el predio de cada ciudadano? Bueno, como les decía, esta información está desactualizada, tiene más de ocho años en que no se les hace unos nuevos registros catastrales y digamos que pueden haber cambios de todo tipo. Pueden haber cambios, como les comentaba, de nuevas construcciones, cambios de uso, cambios en la dinámica misma del mercado del municipio que nosotros estemos trabajando. Entonces, básicamente, lo que se hace, digamos, toda la información que se recoja incide directamente en el producto final, que es el avalúo. Nuevas construcciones, por ejemplo, van a hacer que mi avalúo se actualice de acuerdo con estas nuevas construcciones, pero muy importante es las dimensiones del predio, el uso que tenga el predio, las dimensiones son áreas de terreno, áreas de construcción, el uso que tenga el predio y el mercado inmobiliario, pues, de la zona, del municipio. Sí, ¿y a partir de cuándo, entonces, se hace efectivo este nuevo avalúo? Toda la información, digamos que la ley dice, hagan los estudios catastrales y pónganlos en vigencia a partir del primero de enero del año siguiente. O sea, esta información estará vigente a partir del primero de enero del año dos mil veintitrés. ¿El impuesto que entonces me llegaría el otro año viene con el nuevo avalúo? ¿O si la visita me la hacen durante esta vigencia dos mil veintidós? Bueno, digamos que el impuesto es una actividad que realiza básicamente la alcaldía de cada municipio. Ellos hacen sus análisis y sus estudios para que, con base en la información que determinen sobre el nuevo avalúo catastral, harán sus simulaciones y mirarán cuál es el menor impacto que pueda causar dentro de los ciudadanos. Entonces, son ejercicios que hace la alcaldía, pues sí, obviamente tiene en cuenta el nuevo avalúo catastral, pero con la garantía, digamos, de que van a tener un menor impacto dentro de los ciudadanos. ¿Cuánto tiempo estiman, tarden ustedes en terminar estos once municipios que están recorriendo ahora mismo de Cundinamarca? Bueno, nosotros aspiramos a tener ya toda la información entregada a cada uno de los municipios a más tardar en el mes de noviembre para que puedan empezar a hacer sus, como les decía, sus ejercicios de simulación de impacto en las finanzas municipales, en la nueva información catastral, porque recordemos que la actualización no solamente busca generar nuevos impuestos, sino suministrar información a los municipios que sirvan de base para conocer el territorio, para saber dónde van a focalizar sus acciones para beneficio de todas las ciudadanas, de todos los propietarios de predios de esos municipios. Ingeniera, ¿quién desee profundizar en el tema cómo hacer para obtener mayor información? Bueno, ahí tenemos muchos canales de información en la página web de la unidad de catastro, www.catastro.gov.co, ahí están todos los links que acceden a lo que es los procesos de actualización catastral que actualmente realizamos en los municipios, con la Agencia Catastral de Cundinamarca, que es el gestor que está como administrando toda la operación de estas actividades, y también en cada uno de los municipios tenemos una ventanilla dispuesta para que los ciudadanos puedan llevar su información, puedan aclarar sus inquietudes respecto de esto. Entonces, son muchos los canales para que puedan interactuar los ciudadanos. Ingeniera María Isabel Cogua, muchas gracias por estos minutos en que nos comparte importante información para nuestros oyentes. Muchas gracias a ustedes y la invitación es para que nos permitan conocer la información, nos permitan ingresar a sus predios y seguros que los resultados que tengamos de este trabajo van a dar una satisfacción grande y van a saber que los propietarios de predios digan que ha sido la mejor decisión que se ha tomado para beneficio de los municipios. Muchas gracias. Es la actualización catastral que está en curso en 11 municipios de Cundinamarca y para Go Catastral, el operador de la Agencia Catastral de Cundinamarca aplica para Nolaima, Anapoima, Apulo, Faca, Guatavita, Quipile, San Antonio del Tequendama, Subachoque, Tibirita, Tibacuy y Tocaima. Son las 7.45. Sistema Inray de Colombia, 40 años de buena radio. Sistema Inray de Colombia, 40 años de buena radio.